Mis queridos hermanos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y que tengan un excelente día. Yo soy César, bienvenidos una vez más aquí a mi canal. Mis hermanos, emocionado estoy completamente. Rubén Vladez, uno de los artistas más icónicos de Panamá, un canalero que de verdad su pueblo se siente orgulloso de tenerlo a lo que he visto en los comentarios, a lo que he visto por acá en los otros videos de Panamá en mi canal. Por si no los has visto, te los dejo por acá para que vayas y los veas. Mis hermanos, vamos a reaccionar a esta canción que ustedes me pidieron, se llama Patria, un canal que se llama Miguel Tostón Cienfuegos, acá en YouTube, aquí abajito te lo dejo para que vayas y lo sigas. Y este fue un concierto que se grabó en Francia, al sur de Francia, en una pequeña localidad. El concierto se llamó, es el Festival de Jazz de Marciac, justo allá, como te digo, en aquel país francés. Patria Rubén Vladez, en 2012, una versión completamente en vivo, eso me emociona mucho. Ustedes saben, amigos, que las versiones en vivo, a mi punto de vista, son mejores. Las versiones en vivo son complementadas con mucho más feeling, con mucho más cosas que, uff, qué rico, papá. Entonces, mis hermanos, ya estoy completamente listo, estoy muy cómodo para reaccionar. Ponte tú también cómodo porque vamos a comenzar. Venga, vamos a subirle, ¿no? Un, dos, tres, un, dos. Ahí está marcando Rubéncito. Qué voz tan más icónica, hermanos, ¿no? Impresionante. Venga, venga. Atención a la letra, ¿eh? Me sorprendió con su pregunta, y con el alma en la garganta, le dije así. Ok, hasta aquí un corte rápido, un bajo que no está abajo, que está en octavas acá arriba. Por lo que veo, todavía no alcanza un clímax la canción, ¿no? Veo ahí al tembalero jugando con las claves, ya preparándose tal vez los metales. Excelente, una voz súper icónica, una voz que te identifica rapidísimo a Rubén Vladez. Y venga, venga. Unos violines ahí, con un teclado tal vez, ¿no? Grabar. Ok. Hermanito. Patria. Son tantas cosas bellas. Patria, son tantas cosas bellas. Como aquel viejo árbol, como aquel viejo árbol, de que nos habla, aquel poema, o como el cariño que aún guardas, después de muerta, a huerta. Ok. Ah, mira qué bella frase. Patria, son tantas cosas bellas. Patria, son tantas cosas bellas. Esa es Calita. Son las paredes de un barrio. Y su esperanza morena. Morena, morena. ¡Mucho feliz! De dictadura o encierro Que a la patria no la define El que suprime a su pueblo ¡Uy! ¡Duro, duro eso, eh! La patria es un sentimiento En la mirada de un viejo ¡Claro! ¡Qué bonito! Sol de eterna primavera Risa de hermanita nueva Te contesto Hermanito Sol de eterna primavera Risa de hermanita nueva Esa es patria, güey Es un sentimiento Son tantas cosas bellas Esa frase se la bañó Como decimos en México ¡Guau! No me morices encierros ¿Cómo es? La patria no la define Quien suprime a su pueblo, papá ¡Uy! ¡Qué duro! Desconozco Con esta canción Y lo que estoy viendo a través de ella Con Panamá Veo a un Panamá Muy patriótico ¿No? Y eso me encanta Porque Eso lo comparto Yo acá con mi país Me encanta Me siento también Una persona súper patriótica Qué lindo que sea así Con ellos también Está cantando desde el alma Desde el corazón Rubén Blades Músicos también Interpretando Un gran tema musical, amigos Me encanta A ver, subámosle aquí Piel chinita, mis hermanos Piel de gallina, papá ¿Cómo está tocando? La cara, la cara ¿Vieron la cara? Perdón que lo pare Perdón de verdad Pero uno como músico Cuando está interpretando Nunca me ha tocado interpretar Un tema así como de mi país Así como de esta manera Así como ellos Que lo están haciendo ahorita Pero con cualquier canción Así que te llegue musicalmente Es un agasajo Es estar tocando Cerrando los ojos Es volar Es separarte Es levitar Este Del suelo ¿No? Y Imagínate ellos Que le están cantando A su patria Desde tan lejos De alguna manera Representando obviamente A su país Rubén Blades Por cierto Ahí hay que decirlo Qué look ¿No? Qué señor fino Un sombrerito Ahí que se ve maravilloso Afeitadito El señor Qué calidad Viejo Ahí este No, no, no Qué bonito Qué bonito es lo bonito Diríamos por acá Unos timbales Este Cortitos Pareciera Son matador De la LP Yo tuve uno de estos Tengo Uno de estos Y el trombón Uy, ese trombón Está llorando Se escucha una lágrima Y riquísima Y riquísima No, cállate los ojos Güey Ah, qué rico Muchas gracias Mercier Muchas gracias a todos Qué final Qué final Aquí termina el video Si soy muy honesto La gente de pie Obviamente Qué belleza Qué gran video De un fragmento De un concierto Ah, Caracas Qué bello es esto La música Sin música No pudiéramos vivir Amigos Nos hace falta Más música Inclusive Que es amor La música es amor Oigan Qué manera de acabar Si les soy muy honesto Me hubiera encantado Un final Con un poquito más De compases De este beat Al final La frase, amigos Que más me llamó la atención Toda la canción Es maravillosa Pero dice No memorices lecciones Dictaduras O encierros La patria No la definen Los que suprimen A un pueblo Nunca Quien Define a la patria Es nuestro baile Nuestra música Nuestras sonrisas Nuestras tradiciones La cultura La comida La persona que está En la esquina Saludándote Y El que te está Boleando Limpiando los zapatos Y te saluda Con una sonrisa Eso es la patria ¿No? El folclor De un país La patria Es un sentimiento Dice Rubén Blades La patria Son tantas cosas bellas Dice esta canción Me encanta Sin lugar a dudas Me encanta Rubén Blades No podía esperar algo Algo diferente De este señor Que maravilla Felicidades Panamá Por este artista Les mando un fuerte abrazo Que Dios me los bendiga Pura vida Y nos vemos En el próximo video Y me quedó Y me quedó Como que emocional Si me quedó emocional Pensé que iba a ser Una canción más Eh fiesta No 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 Esa canción Desde que abrió la boca El maestro Llega aquí adentrito ¿No? Buena rola Felicidades amigos Que Dios me los bendiga Y nos vemos Si les gustó Denle like No olviden suscribirse Seguirme en las redes sociales Nos vemos en el próximo video Bye bye No olviden suscribirse